Vamos a petarle al posible mensaje de invitaciones a la sesión Pues sí, que ya me lo ha puesto Que sí, has recibido mis invitaciones para la sesión Sí, y la de ese pin, las 18.000 que habéis mandado ¡Pazón, no me mates! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántas has recibido? 18.227 Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube Aquí estamos en la imagen GTA V Online de PlayStation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros una sesión por invitación En el que está el señor Sespín ¡Hola, muy buenas chavales! Nuestro amigo Posi ¡Hola, chavalotes! ¡King Zana! ¡Buenas chavales! Y chavales, en este vídeo os vamos a enseñar una serie de robots Que podemos hacer aparecer en este GTA V Online de PlayStation 3 Que chavales, vais a flipar con los robots Los vamos a poner, los vais a ver Y vais a ver cómo funcionan cada uno de ellos Esta serie de robots que vamos a hacer aparecer Los vamos a sacar con el menú Zenhases Que de momento lo tenemos doblete, yo y Sespín, ¿vale? También os quiero pedir perdón por el audio Que se oye ahí una voz de fondo Y mientras estoy grabando esto Esta voz mía la tuve que grabar después de grabar el vídeo Ya que, no sé por qué, pero no se grabó mi voz Me parece a mí que fue porque No me puse el micrófono cerca de la boca Lo dejé por ahí tirado Y en fin, aquí tenéis el primer robot Es el robot submarino Lo voy a mover para que veáis cómo se mueve ¡Oh! Que se está quemando Se está quemando aquí ¡Carón! Ah, lo siento, es que estaba aparcando el robot Por sí, lo siento Sí, se la aparca al otro lado ¡Carón! ¿Dime que está aparcando encima mía? Pero, ¿dónde estás? Pues sí, es que no te veo, tío Claro, no, si tú nunca me ves Espera, Tato, se tiene aquí una fuga de agua A ver, espera, que voy a aparcar aquí ¡Mira! ¡Mira! ¿Has visto cómo se ha fuego por detrás? Pues eso te quiero apagar Ah, vale, vale Espera, espera, que voy para atrás Cabrón, que viene, que viene, que viene ¡Hostia, que vivo! Bueno, chavales, pues este es el primer robot que quería enseñaros aquí Hay muchos más, los iremos enseñando poco a poco Espero que os esté gustando este Recordad que en los comentarios me gustaría que comentarais Cual robot os gusta más y cual os gusta menos, ¿vale? Así que chavales, después de haber enseñado esto Vamos a pasar a por el segundo robot Ya estamos, ya estamos Bueno, chavales, y para este siguiente robot Aquí tenéis el Rhinotron Así se llama, Rhinotron Es un robot magnífico en el que se puede montar muchísima gente Ya que uno lleva el T-20 este que lleva aquí Para manejarlo de un sitio a otro Y también podéis subiros a los tanques que hay a los alrededores En los pies y por arriba Y en los aviones que hay en los brazos Incluso en el helicóptero que hay arriba del todo Todos ellos disparan sin problema O subí y disparan Pero el que maneja el robot es el del T-20 Y mirad chavales, yo me he subido a uno de los aviones Que está en uno de los brazos Y aquí os puedo demostrar que se puede uno subir al avión Para que te subes al avión El avión no vuela por supuesto Porque está enganchado a uno de los brazos Y aquí veis como disparan los misiles, ¿vale? Así que podemos ir por la ciudad Sembrando el caos Y matando a todo el mundo si queréis O a policía o a lo que queráis Ya sabéis, uno en cada avión Otro arriba en el helicóptero El helicóptero no dispara Y también podemos pilotarlo desde abajo Así que chavales Espero que os guste el Rhinotron Y con esto vamos a pasar al siguiente robot Madre mía como se ve desde lo lejos Ya, da miedo Como viene Como se ve como da la vuelta Bueno, bueno Bueno chavales Pues ya se pinza Ha ido a dormir Para no perder la costumbre Y veis que le parece aquí El siguiente robot El robot de GTA Que le hemos llamado El robot patas ¿Vale? Está hecho de tanques Y de trenes Oh, que grande Yo sé que a ti te encantan las cosas grandes Pues si El tren, si Este robot se pilota desde el tanque de la izquierda Si, si lo veo ¿Ves bien el robot? Pues si Porque es que yo no lo veo muy bien Voy a meter más atrás a ver si Si, si lo veo Si Ah, vale, vale Bien, bien Entonces, espérate Le voy a dar para adelante Si, si lo veo Ahora lo has visto de muy cerca ¿Verdad? Me puede arreglar el tanque por abajo Bueno chavales Pues este es el tanque patas Me voy a bajar Para que se vea bien desde fuera Que es un punto de vista Que todavía no he enseñado yo Aquí se ve muy bien Como está hecho de tanques De trenes rojos Incluso hay un titán detrás En la espalda Para que haga de las alas Y chavales Este es el robot patas Aquí vemos como Los va moviendo Por fil Le va a dar la vuelta Que se vean bien las patas De los brazos Creo que le falta Unos cuantos de enganches Ahí que no se ven muy bien De los brazos Pero bueno chavales Este es el siguiente robot Así que con esto Vamos a pasar Al siguiente Y como veis Y como veis Se puede disparar Ah, es verdad Es verdad Se me ha olvidado así eso Se puede disparar desde los tanques ¿Vale? No son ni problemas Se me ha olvidado Bueno chavales Pues este siguiente robot Se llama Robot Dump ¿Vale? Robot Dump Están hechos de los damperes Y aviones por detrás Etcétera Aquí lo podéis ver Hostia Hasta que más lejos Que no lo veo Se maneja igual que el anterior Desde el tanque izquierdo Y aquí lo veis Si, ahí el avión Ahí Sujetando la estructura La verdad es que Esta tela de guapo Se maneja muy bien Gira muy bien Es rápido Y bueno Aquí le vamos a dar un poquito Para adelante A ver Voy a aparcar El robot aquí A ver Quieto, quieto Quieto Pero pues si ¿Donde estás? Que no te veo Si, estoy debajo Normal Como no vas a ver Si estoy debajo Perdona tío Es que no te veía Claro No me veía No me veía Ah vale, vale Ahora si te veo Ahora si veo tu cadáver Ahí debajo Si, si Y los 500 pavos Que hay debajo Bueno chavales Este es el robot Damp Con sus tanques Como armas en los brazos Bueno chavales Lo voy a enseñar Por detrás Para que lo veáis también Ya que lo hemos visto De momento por delante Aquí podéis ver Que está hecho de Damp De trenes y tanques Y un avión Ahí boca abajo Que hace de alas Está chulísimo Pero Que me tengo que subir en el rostro Tío, pues si Sube ya coño Cállate la boca Bueno chavales Pues ahí podéis comprobar Que es Se ha conectado Y nos va a acompañar Ahora en esta noche De noche de robots Aquí os voy a enseñar Como el Pocit lleva el robot Para que veáis Como se ve Desde los distintos puntos de vista Y la verdad es que Queda tela de guapo Ver a lo lejos Como se va acercando Y claro Esto en una sesión pública Imagínate Por las calles Por las calles En el Montechilia Pero que dicen En el Montechilia Tío, en el Montechilia No se ve el robot No se ve como Como pasa entre la gente Los coches y todo eso Uy Ya verá, ya verá Que vuelca el robot Pero con que me he tropezado Bueno chavales Pues para no alargarlo mucho más Vamos a pasar Al siguiente robot Bueno pues estoy un poco perdido Ahora va el tercer robot De Sissapun ¿No? Sí, creo que sí Vale chavales Pues este es el robot araña Adiós 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 Venga Un tanque bailando Aquí podéis ver chavales Que el robot es enorme Es el robot araña Hace mucho ruido Porque tiene varios aviones A ver ¿Posito dónde estás? Normal ¿Cómo vas a ver? Este es enorme Vale pues vamos a darle para adelante Para aparcarlo por aquí Otra vez Otra vez Dice Que no veo Sí, claro, claro Bueno chavales Pues como siempre Se maneja desde el tanque De la izquierda Y vamos a ver Que Pocil lo coja Para que lo podamos ver Desde fuera Terrible eso Y aquí podéis ver chavales Que es enorme El robot araña Es bastante grande Y bastante chulo Aquí podéis ver Desde este punto de vista Más lejano Está Pocil Se tropieza con algo Joder Pero esto Aquí hay algo Que no hace Que no deja Todavía bien Creo Pues sí Que lo que hay por ahí Son los trozos De haber hecho desaparecer Los anteriores robots Que algunos trozos No se No se han No han desaparecido De todas formas Aquí veis chavales Que es enorme Es guapísimo Me encanta Se puede subir En los tanques que quiera Y disparar Sin parar Así que chavales Ya con esto Vamos a pasar Al siguiente robot A ver Espera Voy a ver A ver si puedo Arreglar ese tema Espérate un momento Si la me disparo Yo solo los huevini Los huevini Bueno chavales Pues ya estamos Por fin En el siguiente robot Este es el robot Número 4 De Spyros Pum Pum Esapuc Que se llama Y lo llamamos el robot lepra vale el robot lepra porque como podéis ver aquí se le cae a trozos se le cae un trozo el brazo por atrás se le cae otra cosa y bueno aquí lo vamos y ahora desde fuera para que lo veáis mejor yo aquí intentando esquivar trozos pero si aquí pone que te he matado como ha pasado yo no sé cómo te he matado muy bien los sitios que yo no veo yo estoy aquí con el robot este que es tan grande y que no se ve nada tío si te ha atropellado sin querer o sea eso ha sido sin querer igual que quizá también por el que lo ha matado totalmente sin querer coge lo posible a ver cómo se ve desde el punto de vista de fuera favor que pasa oye tanto cada robot que saque me vas a tener que pisar con la rueda porque yo no te atropellado tío que es sin querer estar acostumbrándome con otra cosa es que no he visto tu chaquetita roja tío y claro no mal si tú nunca me ves bueno chavales pues desde el punto de vista de fuera aquí podéis ver los brazos que tiene una especie de lanzacohetes que era de guapo lanzacohetes pero queda muy bonito muy guapo en la cabeza y las patas derechas de tanques como siempre así chavales aquí intenta topiarme pero como estoy inmortal no va a poder conseguir nada aquí veis como se aleja hasta por detrás está chulísimo a mí me encanta este robot la verdad es que me gustan todos también se le puede disparar a los webiners estás un poco obsesionado con los webiners creo yo eh jajaja que dejaste la de gracioso como te estás disparando tú mismo a los huevos bueno chavales pues este es uno de los robots que más me gustan a mí aunque se haya desintegrado un poco al principio así que chavales con esto vamos a pasar al siguiente robot bueno chavales pues para el penúltimo robot voy a enseñaros el que más me gusta a mí que es este se llama killer robot vale el robot asesino aquí vas a ver vais a ver qué pasa de robot para mí es el mejor el killer 2017 estéticamente no es que sea muy bonito pero si es muy funcional aquí lo veis como subimos ahí arriba fijaos chavales las armas que tienen los brazos tiene un lanzallamas en el brazo izquierdo y una sierra en la en el brazo derecho otra vez me ha atropellado no te ha atropellado te he quemado no pero lo noto a ver prueba a subirlo en el helicóptero subete en el helicóptero posía al favor a ver si funciona pues esperate ah hostias si yo estoy en el helicóptero en los cuatro submarinos que hace de ruedas se puede también subir personas vale bueno aquí chavales me voy a bajar del tanque del robot del killer robot y me voy a alejar un poco para que podáis verlo desde lo lejos aquí veis chavales que está guapísimo es el mejor si si pues si este para mí es el mejor ya digo que cada uno que vote el que más le guste pero para mí es mejor porque además arriba del helicóptero te puedes subir también y disparar misiles vale y en los submarinos pues hace de centrifugadora para que te marees un poco realmente puedes subir en el avión y en el helicóptero que hay en el lateral se puede subir un montón de personas y el zombie que es el que me ha mandado a los mercenarios vamos a votar para expulsarles de la crew y del grupo de grabación porque no puede elegir un momento peor y mira los coches de los mercenarios como explotan pues disparale al zombie a ver si explota de igual manera que vaya tela vaya tela el tío el momento que tiene para mandar al mercenario uy 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 bueno chavales pues este es el killer robot espero que os guste ya digo que se pueden subir unas cuatro o siete unas ocho personas aproximadamente siete o ocho personas así que chavales vamos a pasar al último robot que esta vez es en el agua bueno chavales pues aquí ya metidos en el agua vamos a pasar al siguiente robot que creo que es el último que tengo es este es el robot delfín tiene forma delfín ahí veis la aleta la boca abierta por delante la cola que se puede mover y las aletas laterales que se mueve y todo la cobra y tiene por supuesto no puede faltar los se me hace quieto que voy para allá a ver si me puedo subir los misiles en la sala y además que va estupendamente vamos a ir por aquí creo que se pueden subir más personas vale a ver si a ver si posible a ver si puede entrar al favor intentarlo al favor lo estoy intentando pero no entra entra por aquí por el lado del triángulo hasta que me ahoga cuñeta que esta vez no estoy intentando atropellarte bueno las veces anteriormente tampoco supuestamente claro ahora ahora me he subido bueno chavales pues en este vehículo al menos dos personas nos podemos subir que soy yo conduciendo pues si se ha llegado a subir también por ahí y por el en la especie de autobús que hay en el centro y bueno pues esto es este es el robot del fin espero que os guste este último vehículo un titán un cazado eso si tiene un caza boca abajo y creo que delante de un barco no es una lancha motora bueno chavales pues aquí tenéis el robot del fin o el robot ballena o el robot tiburón desde un punto de vista externo para que lo veáis bien ya digo que todos estos vehículos los podemos hacer aparecer menos mal que el zombie no esta aquí porque el no hace más que destruirnos todos no jajaja yo nunca los he destruido si estuviera aquí lo hubiera hecho seguro bueno chavales pues aquí os dejo un punto de vista desde fuera para que veis como se ve desde lo lejos como se va alejando ya casi llego en fin chavales pues esto es todo hemos enseñado todos los robots que puedo hacer el pase con el menú recordad que si me encontráis por las sesiones me podéis pedir uno nos vamos al aeropuerto hago parecer uno a que cuando hay mucha gente normalmente no se le suele ver bien y se queda la playa ahí medio pillada pero siempre tiene que ser cuando yo no estoy haciendo nada me preguntan yo estoy haciendo algo y si os digo no estoy dando una vuelta por el mapa pues entonces me lo podéis pedir y vale porque si estoy haciendo algo no voy a interrumpir lo que estoy haciendo para sacar algún robot así que chavales aquí nos despedimos señor zombie ya puedes decir saludar y despedirte a la vez hola y adiós a todos por aquí también tenemos al atropellado Pofi bueno chavales hasta la próxima y ya pues nos queda por aquí el señor King sana hola chavales espero que os guste hasta luego y un servidor que también se despide de vosotros así que chavales espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video en el siguiente video exacto chavales adiós chavales